Bien, y tenemos que hablar el día de hoy de las gráficas estadísticas. En este caso vamos a sacar el tema del subtema de las teorías conspirativas y cómo representar su impacto en forma gráfica con métodos estadísticos. En esta breve exposición vamos a combinar varias gráficas. Por ejemplo, esta gráfica donde está la línea que muestra el crecimiento de la población en los últimos años. Ha sido sacada de la internet, mientras que la pequeña barra que tenemos abajo, pues la construimos a base de datos que fuimos sacando también para crear una especie de comparación. Y en esta gráfica, esta es una gráfica de, digamos, de tinaja o de segmentos poblacionales, un segmento encima de otro, hasta llegar desde la edad mínima a la edad máxima, para comparar quiénes se echan la culpa en el caso de las teorías conspirativas en Estados Unidos. Esta gráfica la hicimos en Excel con una cuadrícula para mostrar la proporción de población que está educada, la que no está educada a nivel superior, y la proporción de la población que le echa la culpa a los que no tienen educación por creer en teorías conspirativas. Veamos un ejemplo de cómo creen unos grupos sobre la exposición a teorías conspirativas de otro grupo que es ajeno a ellos. Por ejemplo, dice que entre las personas más jóvenes en Estados Unidos, entre 18 y 34 años, dice que la mayor parte de las personas mayores son propensas a creer en teorías de conspiración, y a la inversa, las personas mayores de 55 años o más, dicen lo mismo, que las personas más jóvenes están más propensas a creer en teorías conspirativas. ¿Qué les parece? Nuevamente, pues, una gráfica nos va a ayudar. Esta gráfica sale de la fuente datos macro.com, es una gráfica sobre la distribución de la población en Estados Unidos por rango de edades. Lo que dice estos datos es que este grupo del rectángulo inferior considera que todos los que están arriba de ellos en rango de edad, todas estas personas, tienen la tendencia a creer en teorías conspirativas. Y en el rectángulo superior, las personas que están en el rectángulo superior creen que los que están abajo de ellos en rango de edad, tienen tendencia a creer en teorías conspirativas en Estados Unidos. 44 de cada 100 demócratas piensan que los republicanos son susceptibles a creer en teorías de conspiración. Mientras que una mayor parte de republicanos, el 55% de los republicanos, dice que todos, todos, están más susceptibles o inclinados a creer en teorías de conspiración. Consideramos la gráfica de esta situación en Excel. Tenemos que el 44% dice que los republicanos sí creen en teorías de conspiración y el resto dice que no. Bueno, entonces sería 100 menos 44. El resto es el 56%. Mientras que entre los republicanos, el 55% dice que todos por igual. Y el resto, pues, dice que no. Bueno, ya tenemos los datos ingresados en una pequeña tabla. Y nos vamos a la pestaña de insertar y podemos escoger cualquier clase. Vamos a ver este de barras apiladas, columnas apiladas. La gráfica nos está diciendo que las personas que atribuyen al resto de la población el creer en teorías conspirativas es ligeramente menor al grupo que no hace esa atribución. Y veamos este último rasgo importante. Dice que las personas con títulos universitarios son más propensas a decir que los que no estudiaron en la universidad sí son susceptibles a creer en teorías de conspiración. Esto es muy importante verlo tanto en una tabla como en una gráfica. Vamos a ver, pues, que aproximadamente el 90% de personas en Estados Unidos ha terminado la escuela secundaria. Pero las personas que, por ejemplo, tienen una licenciatura son solamente el 34%, es decir, 35 de cada 100 personas. Es decir, que el resto de personas, el resto de personas, si son 35, estamos hablando de que son 35 personas que han terminado una licenciatura, pero 65 no lo han hecho. Y esto lo podemos visualizar de la siguiente manera. En amarillo son las personas que en Estados Unidos no tienen una educación a nivel de licenciatura y en verde son los que sí tienen una educación a nivel de licenciatura. De este 35%, el 41% de este grupo, el 41% de 35 es 14% aproximadamente. Ese 14% de total sí cree que el grupo que está en amarillo tiene la tendencia a creer en teorías conspirativas. Y vamos a ver, pues, cuál es la proporción o el equilibrio. Para concluir esta exposición sobre la utilidad de las gráficas, pues, tenemos que agregar que las gráficas tienen que tener la suficiente información para que transmitan los mensajes correctamente. Vemos, pues, ahora que en amarillo tenemos a la población sin educación superior en Estados Unidos, mientras que los otros dos grupos forman parte de la población con educación superior en Estados Unidos. El grupo en negro es el grupo de los que desconfían del grupo sin educación superior, atribuyéndoles la debilidad de creer en teorías conspirativas. Y el grupo que está en verde es el grupo de indiferentes. Según datos relativamente actualizados, en el 2018 había en el planeta la cantidad de 7.594 miles de millones de personas. De estas personas, un poquito más de 2.000 millones se consideran cristianos o se les considera cristianos, porque viven en países donde las confesiones cristianas son mayoritarias. Luego tenemos 1.900 millones de personas que se consideran islámicos, viven en países donde las confesiones mayoritarias son islámicas y el resto de la población pertenecen a otras confesiones, que son muy variadas. En el grupo de los 2.400 millones de personas que viven en las áreas cristianas, ahí es donde las teorías conspirativas bíblicas tienen una influencia tremenda. Pero si vemos, pues es un segmento bastante pequeño de la población, relativamente pequeño. Y como volvemos a decir, pues la estadística es una ciencia, mientras que una teoría de conspiración es una pseudociencia o es una afirmación basada en pseudociencias. Entonces hay muchos, muchos, muchos problemas relacionados con la difusión de teorías conspirativas, especialmente los que se hablan acerca de lo que hay en las historias bíblicas. Esto afecta indudablemente en todos los entornos, social, económico, religioso, educativo y de todas clases. Bueno y la gran pregunta es que es una teoría conspirativa. Conspirar quiere decir que alguien te está respirando atrás, está conspirando. Sinónimos de teorías conspirativas. Chocarrería, fodonguería y chismografía. Las chocarrerías son formas de expresarse de manera impropia y de mal gusto, que no se caracterizan como propias de las personas educadas. La fodonguería es la cualidad de un perezoso, de alguien que descuida su apariencia, su educación, su perfil. Y la chismografía es la relación de chismes o cuentos que corren como el agua del desagüe acerca de cualquier cosa.